¿Cómo practicar sexo anal de forma segura? A ver, señores, Dios mío, termino de leerte el recuadro. Siempre con una buena lubricación, no, y usando preservativo. Es importante la estimulación previa mediante caricias, besos, para lograr una mayor relajación. Primero, esto no es normal. Por Dios, están degenerando a nuestros niños. Señores, el recto se hizo para que lo que no sirve de nuestro organismo se evacúe por ahí. No se hizo para que nada ingrese. La naturaleza es sabia, señores. Y nadie, buenos días.